... Bueno, muy buenas noches señoras y señores Es un gustazo estar tocando esta noche para ustedes Somos la Murga Uruguaya Agarrate Catalina Hay mucha gente que nos acompañó en la excursión Están todos los uruguayos Y para los que no son uruguayos Para nuestros hermanos cubanos Contarles que es un verdadero honor Un verdadero placer estar tocando esta noche aquí Ser la primera Murga Uruguaya En venir a mostrar un poquito de nuestra cultura popular De verdad que estamos muy orgullosos Y nos hemos sentido como en casa Desde el primer día que llegamos Así que agradecemos Nosotros y el nombre de todos los uruguayos Que nos acompañaron Esa gran hospitalidad Por ese respeto Y por ese sentido de la vida Vamos a arrancar a cantar Y a cantar un par de cosas sobre la Murga Vamos a arrancar cantando esta clarinada para ustedes ¡Gracias! 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 Vengo de otro tiempo, vaciletes en el viento, ser felines en el cielo del ayer. Un baúl, con la sombra derrocada de un disfraz. Un reloj, un reloj, con las horas que me alcanzan para dar. Contra el tiempo y la penúltima, un viajando conmigo. Contra el tiempo y la penúltima, un trago y la mareja, capaz de ser raciéndole a iluminar la función. Un reloj, un reloj, con la sombra y la penúltima, un reloj. Un reloj, un reloj. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!